Bueno, bueno guachos, llegó el coronavirus ya hace casi 3 semanas más o menos, desde el 4 de marzo más o menos llegó y bueno el 16 de este mes de marzo estamos haciendo la cuarentena. ¡Qué locura! ¡Hola! ¿Qué hay tú? Bueno y debido a todo esto, lo que es el tema de la cuarentena o aislamiento, como lo quieran llamar, estamos todos en la obligación de cumplir con la norma de que quedarse todo en esas casas, o sea usen el hashtag yo me quedo en casa y bueno, yo como hace ya 8 días actualmente cuando estoy filmando esto, estoy ya obviamente en aislamiento, por eso estoy acá en mi casa. por lo tanto no puedo salir, no se puede salir, a no ser que bueno uno vaya, tenga que salir a comprar medicamentos o como alimentos, y por lo tanto yo aprovechando, bueno, quiero, quiero, no sé, aportar un pequeño gradito de arena de la parte mía, así, así bueno, qué sé yo, liberamos un poco la situación, ya que bueno, a alguna gente le cuesta quedarse en su casa como un cierto, como un cierto porcentaje de todo lo que es, y bueno, se me ocurrió esta pequeña idea de hacer una pequeña sesión de autorretratos, a ver cómo sale, si bien, bueno, ahora mismo la están viendo a todas las fotos que saqué, ¿no? pero bueno, ahora yo todavía no la saqué, no sé cómo van a quedar, la verdad, y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sale, ya monté un pequeño, un pequeño estudio, por así decirlo, muy casero, ahora les voy a mostrar, para hacer una sesión de fotos tengo acá, obviamente el trípode, obviamente también está la cámara, cámara muy importante, y tengo ese reflector que me compré hace ya un tiempo, un par de meses, y bueno, como este trípode es un tanto pequeño, la verdad, y por eso es, por eso lo pongo acá, pero bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Para la sesión de fotos que me quiero hacer de autorretratos, elegí, bueno, esta campera de cuero, que la verdad que a mí me encanta usar, cuando hace frío, ¿no? Después tengo este jean, ¿verdad? Jean, esta es una manga larga, y como cuando estaba buscando el micrófono, que uso para grabar audio, para grabar los videos, también tengo este, que también, es un buen micrófono, la verdad, que no se me ocurre usarlo, ya que lo he usado muy pocas veces, pero, está bueno, ya que no puedo sacar, che, con una mano es muy difícil, bueno, 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 después lo saco, lo saco, y tengo también mi guitarra, y este no, este no, con este limpio toda la guitarra, no, pero bueno, ya mentí. Me estaba por olvidar que, bueno, acá, digamos, si te querés hacer una pequeña sesión de autorretrato, o sesión así, hacer tu propio modelo, acá el único enemigo tuyo es el tiempo del temporizador, porque, bueno, como estás vos solo, no podés fijar cómo sale la foto, ¿no? Por eso yo tengo que hacer varias pruebas, varias pruebas, así. Bueno, después de jugar un ratito con el balance de blanco, me di cuenta que, bueno, ahí puse una buena temperatura, ahí acorde con la luz que hay ahora, porque, por eso, un rato, como podrán ver ahora, como que, bueno, hay que hacer varias pruebas para fijarse qué tipo de luz usar. Una de las cosas buenas que tiene mi cámara, que, cuando te quieres hacer autorretratos, con solamente sonreír, también podés sacar fotos, pero también está el temporizador, que también te está a gusto, pero preferí también hacerlo con, haciendo como que la sonrisa para ahorrarnos un poco más de tiempo al momento de sacar, para no estar ir, yendo y viniendo, yendo y viniendo, hoy es mucho mejor. Ahí está, ahí dentro de todo a mí me gustó, a ver, cómo queda, ahí, pero igual, no, tenés que hacer muchas pruebas, muchas, ahí, me hace enfocado, a ver, ahí está, ahí está, tenés que hacer muchas pruebas, ya, yo ya voy 17 fotos, hice hasta ahora, solamente me gustaron dos o tres. Bueno, ahora voy a usar el temporizador, me lo voy a poner en 10 segundos. Bueno, esta vez cambié todo de lugar, moví un poco limpito las cosas, ahora voy a puse la cámara acá, esta parte, así que vamos a ver cómo sale acá, a ver. Ahí mismo lo tengo que poner, puse ahí para después, con la edición, que no se me complique tanto con los colores, toda la suciedad que hay en esa parte. A ver. Voy a intentar hacer esto lo más rápido posible, porque la verdad hace mucho, mucho calor, afuera y acá también, así que bueno, sacrificio. Por eso voy a tener que ir a la cama. No, 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 no. A ver, miren, miren todo lo que tuve que mover para sacarme de una foto, ahí. Sacrificios. Uy, dió la guitarra. No, 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 있습니다. Quablo. otra vez otra vez bueno, a ver acá tenemos unas pares vamos a enfocar acá hay una que también está bastante buena bueno, se me está acabando la batería y ya casi se me va a apagar todo lo que es mi teléfono pero bueno, este fue mi pequeño video en mi caldamiento que bueno, empezar a todo uno se entretiene como puede pero bueno chicos nada más que decir acuérdense, bueno, esta salimos todos en la cuarentena y todo eso este fue mi pequeño video demostrando que si se puede entretener uno haciendo fotos así estando en cuarentena pero bueno chicos, nada más que decir en la cuarentena, bueno bueno, yo llevo bastante tiempo y bueno no solamente estoy haciendo fotos sino que bueno estoy poniendo un poquito de... estoy mejorando todo lo que es la edición y en mi casa bueno, también tengo que trabajar y bueno, uno siempre... hoy en día gracias a Dios disponemos también de muchas cosas para entretenernos tenemos entretenimiento en streaming en internet gracias a todo gracias al cielo que tenemos internet y bueno, acá está todo pero bueno, ese es todo chicos usen el hashtag yo me quedo en casa y bueno y respetar la cuarentena que bueno, entre todo nosotros los creadores de contenido y creadoras de contenido y eso sobre todo damos nuestro pequeño aporte pero bueno nada más que decir gracias por ver este video y suscribirse likes, todo ayuda mucho y si quieren seguirme en mis redes sociales también se los dejo aquí en la descripción del video y eso es todo este fue mi pequeño aporte a esta cuarentena así que bueno, nos vemos chau